Buenas noches. Soy Carla y hoy toca un nuevo episodio de La Tenebrosa Enciclopedia de Kiren Miret. Recuerda, ella recolectó información de las cosas más tenebrosas que les puede pasar a los niños y los clasificó desde la A hasta la Z. ¿Tú pudieras hacer tu clasificación de lo que te da como susto o te preocupa usando todas las letras del abecedario? Así que ella, muy creativa, junto con el ilustrador Alberto Montt, hicieron esta enciclopedia. Hoy toca la letra B, pero tengo un anuncio de esta autora. Escucha. Cuando llegué a la letra B me pregunté seriamente si, como pareciera natural, debía escribir sobre horribles y despeinadas brujas malolientes corrientes que vuelan en escobas y que hacen pócimas con bichos inocentes, y que además son capaces de quitarle al niño más guapo todo lo valiente. Me cuestioné ampliamente si sería prudente incluir a la famosa bruja del oeste, o a la bruja de Hansel y Kretel, y o a la tenebrosa bruja de la bella durmiente. Después de pensarlo mucho, me acordé que a pesar de que las brujas son feas e impertinentes, el bullying, que también se escribe con B, puede ser más incómodo que la escoba más decadente, más amargo que la bócima más fluorescente, y más tenebroso que la bruja más maloliente. Así que por esta vez pasaremos de frente y dejaremos a las brujas para una ocasión más pertinente. Hoy te hablaré acerca del bullying. El bullying, también conocido como hostigamiento, incluye un montón de cosas. Puede ser que alguien se burle de ti porque eres demasiado alto o demasiado chaparro. Yo pertenecía a este grupo, por cierto. Porque eres flaco o más bien cachetón, o simplemente porque tus calificaciones no son muy buenas, o porque eres el genio del salón, debes saber que cuando alguien te hostiga y te dice o hace cosas incómodas, como insultarte, molestarte, aplicarte la ley del hielo, pegarte, esconderte la mochila o comerse tu lunch, puedes denunciarlo. Nadie tiene derecho a maltratarte bajo ninguna circunstancia. Y es importante que no metas este sentimiento a un cajón, que te lo calles. Con frecuencia, los niños molestones son chicos muy inseguros, que necesitan mucha atención y lo disfrazan haciéndose los valientes o los burlones del salón. Pero si te fijas, lo logran siempre burlándose de alguien más, cosa que los hace sentirse superiores y poderosos. Generalmente, los bullies, o niños molestones, no actúan solos. Buscan cómplices que los admiren y les hagan de segundones, para hacer más efectiva su horrible estrategia de matón o bravucón de la clase. Hay casos en el que el hostigamiento se lleva al extremo de que los niños molestados y abusados prefieren no volver a la escuela, pues no se sienten a salvo. ¿Y sabes qué? A veces tienen razón. Ha habido algunas experiencias muy feas donde los chicos terminan saliéndose de control. Por eso es muy importante no callarse y denunciarlo. Si eres de los niños molestados, no te calles y háblalo con alguien que te dé confianza. Lo peor que puedes hacer es guardarte esa horrible sensación. Pero si eres de los niños que maltratan, ojo, piensa cómo te sentirías si te dieras cuenta que un abusón se burlara de tu mamá o de tu hermano. No te gustaría. Es más, lo defenderías, ¿cierto? Y si algo te enoja y no te deja dormir en paz, tal vez deberías hablarlo también con una persona de tu confianza. Estoy segura que pronto verás la vida de otro color. Dato insólito. Las palabras bully o bullying vienen del inglés y las traducimos como abusón y acoso, respectivamente la persona y el acto consecuente, aunque no siempre tuvieron este significado. Se cree que en el siglo XVI los anglosajones usaban estos vocablos para referirse cariñosamente a un amigo que quería ser tu pareja. Ya fueran hombres o mujeres. Más tarde comenzaron a usarlo para referirse a un hombre caballeroso o cortés, pero no tardó en tener un significado negativo. Un bully empezó a ser muy pronto un bravucón, un hombre que no era valiente, aunque presumía de serlo, y luego alguien cobarde y agresivo. Así se publicó la primera definición oficial del bullying. ¿Conoces a alguien así? Esto fue la Tenebrosa Enciclopedia de Quirén Mirelle. Recuerda, todos los viernes estaré subiendo por mi canal Carla Cucu. Cuéntame un nuevo episodio de esta enciclopedia. El próximo viernes tendremos la C de cementerios. Buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.